Chulada de ciudad, Portland, Oregon Acá está el border bridge, mira Estamos pasando hasta ahora por la tierra Nos mandamos la vida Y eso que ya pasó el tráfico, ahorita si vinieramos en la mañana Había que traficar acá antes de llegar aquí Este es de Portland, Oregon Vamos a ver el tráfico adelante, creo que ahí está el rojo Cuidado A lo mejor ya está atrasado A la vía, yo creo No se alcanza a ver por los puentes, pero ahí van en sus lanchas allá No se alcanza a la vía Un chinchulacha Mirad, también viento Oh si de veras Andan chinchulachas El mar de la colina El mar de la colina Viejito hijo de la colina Este es para Es que me trajo papeles para que se limpie la colina ¡Jajaja! 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 ¡Bajame hasta allá! ¿Los marro salves? Espérame! El mar de la colina El del arpa ¡Buenas suertes! 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 Ay, 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 no hubo suerte para el hombre honrado Dos, dos jugadas y dos porrazos Dios mío de mi vida, así, así pasa en el caripeo Dicen que no hay nada escrito Aquí nada se sabe, hasta el mejor jinete puede caer El mejor toro puede quedar vencido Ni modo, así es, saludos para la gente del Salvador Que me están pidiendo saludos Para Chayo, algo así me dijeron Eso, para la chilanga también Para la gente de Morelia Para el enamorado de Chayo Te va a salir, te va a salir, te va a salir, te va a salir Te va a salir, te va a salir, te va a salir Muchas gracias ¿Qué va Sebastián? ¿Qué va Sebastián? ¿Qué va? ¿Cómo te va? Pues aquí nos van los dientes chicles No, no, ahorita es que yo te voy a apagar y le di y yo pensé que ya está No, 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 ahorita es que yo te voy a apagar y le di y yo pensé que ya está No, 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 estamos aquí al burrumbino y dirá que se va a dejar de cantar ya Sí, ya va a cantar en los corbelos, ¿sabes? ¿Quién de los caballos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Por qué no lo conoces? Aquí tenemos aquí a los de la raza obrera Ok, Fernando Mariano, ¿cómo estás? A ver, ¿quién es usted? Está el imán de la tierra de Menefios y Irán, Michoacán Buenas noches, parientes Un saludo para Omar Vásquez del canal de YouTube Ánimo parientes, raza obrera del Yequita y Corrumino Esto se me desacomoda, Barbie ¿Quién de los caballos? ¿Quién es el primero? Véjase, véjase, véjase Véjase Véjase, pero aquí hay alguien Él está grabando allá en la barra ¡Señor, señor! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el Ruminos? ¿Quién es el Ruminos pues? Ahí está ¡Dumino! Ahí está la antena A veces nos robamos y nos salen de oración. Si tú las escuelas se expresan en todo tu presencia. Todo el destino, aquí está para elante. Lo que tú quieres estudiar, mora cosa pesada. Hay que estar felices. ¡Ey! ¡Rumino Flaco! ¿Qué estás haciendo? Pues aquí, watching TV y televisión. Comiendo una lazy soup, sopa huevona con mi cuchara Spawn. ¡Jesus Christ! ¡Ándale pues, Chepo! ¿Y eso que traes en abajo qué? ¡Esta es mi cerveza, Vin! ¿A poco no le dices eso? ¡Gracias!